Hey que pasa chavales, este vídeo es diferente al resto que tengo en el canal pero creo que os va a ayudar a muchos de vosotros y más que nada obviamente si os estáis iniciando en el mundo de crear contenido, de editar vídeos y demás este es una aplicación que es muy popular pero mucha gente a día de hoy lo usa más en el móvil que en PC pero obviamente también tiene una versión en PC para que tú puedas editarlos desde aquí y hay muy poca gente que lo conoce y creo yo que a mucha gente esto le puede interesar entonces lo que os voy a enseñar en este vídeo va a ser cómo instalaros este programa, cómo se descarga, cómo se instala y luego de eso os voy a enseñar cómo poner los subtítulos automáticos y un par de configuraciones que deberíais tener vosotros ya sea para editar y también para luego exportar el vídeo y que sea de la mejor calidad así que ve el vídeo hasta el final para no perderte nada déjamelo en comentarios si te ha servido este vídeo y empecemos recuerda también que si quieres bajar tu ping en Fortnite debes usar SLAB, te lo recomiendo bastante es uno de los pocos programas que de verdad sirve que lo han promocionado también jugadores profesionales como Jilti, AliEyes y más jugadores vas a tener en la descripción de este vídeo el link para que puedas descargarte tu programa y así usarlo tienes varios días gratuitos así que te recomiendo que lo uses y ya luego si tú quieres piértelo mes a mes eso ya es decisión tuya así ya sabes te recomiendo bastante que lo pruebes y ya me dejes en los comentarios cómo te ha ido link en la descripción vale para empezar vas a tener en la descripción de este vídeo vas a tener el link para que vayas y te lo descargues tenemos dos maneras, la primera sería mediante editarlo desde el navegador que la verdad es algo que se agradece bastante en el caso a lo mejor de que tengas un PC que no pueda correr este programa que hace falta unos requisitos y si no pues puedes instalártelo como yo siempre lo he hecho ya que me gusta tenerlo así, le das a descargar para Windows y luego de eso te vas a donde lo tengas descargado en mi caso lo tengo aquí, le damos doble clic, aceptamos los términos y le damos a instalar esto va a tardar un ratillo depende de tu PC y luego de eso va a estar comprobando que PC tenemos para ver si podemos correrlo fluidamente y si os soy sincero este programa lo recomiendo bastante si os estáis iniciando en este mundillo de editar vídeos y demás ya que es muy sencillo y te da muchas cosas para editar y así no te complicas mucho la vida como os he dicho antes CapCut va a estar comprobando si la aplicación puede correrlo fluidamente en nuestro PC en mi caso sí y luego de eso ya eso lo tenemos que abrirlo vale para empezar tenemos que darle al nuevo proyecto para importar el vídeo que queramos editar en mi caso va a ser este de aquí por ejemplo el de este de aquí vale luego de esto lo arrastramos para abajo aquí en la línea del tiempo y ya estaría luego os voy a enseñar lo básico porque esto obviamente también no hace falta saber mucho sobre este programa para saber cómo funciona tienen muchísimas cosas que luego os van a ayudar animaciones y demás, transiciones muchas cosas que son simplemente arrastrarlas y ya está para que se apliquen y yo la verdad que este programa al menos yo solo lo uso para poner los subtítulos automáticos ya sea para vídeos para TikTok o para mi canal de YouTube obviamente entonces si queremos poner los subtítulos automáticos que es lo que yo hago principalmente le damos a texto, le damos a subtítulos automáticos y aquí vamos a elegir el idioma en mi caso obviamente es español y en el caso de que queráis elegir otro idioma pues elegís pero creo yo que la gran mayoría de gente o usa el inglés o usa el español le damos a crear y va a tardar un ratillo dependiendo de cuánto dure este vídeo en mi caso este vídeo dura bastante, dura alrededor de 20 minutos entonces va a tardar bastante luego de eso ya obviamente nos saldrán todos los subtítulos y vamos a ir modificando un poquillo para que sepáis cómo se hace vale, ha tardado un ratillo pero bueno, es bastante normal ya que el vídeo dura bastante pero bueno luego de eso vamos a seleccionar todos los subtítulos como veis aquí ya ha aparecido los subtítulos y vamos a cambiarle el color yo en mi caso siempre uso este de aquí esto a veces también por así decirlo se va a quedar pillado porque está generando los nuevos subtítulos con esta nueva fuente y demás es bastante, bastante normal así que por eso no os preocupéis va a tardar un ratillo vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis mejor y ahora mismo ya estaría voy a darle al botón para reproducirlo para que veáis cómo sale esto ha sido lo que he generado yo con 1.600.000 visitas en YouTube vale, así dentro de lo que cabe no está mal pero lo que yo recomiendo es que pongáis por ejemplo uno de estos efectos para que vayan saliendo los subtítulos y que sea mucho más llamativo en mi caso siempre pongo este de aquí que es el de aparición para que así destaque mucho más voy a darle a reproducir para que lo veáis ahora mismo estoy en un sector en el que prácticamente se gana muy poco pero bueno, como veis aquí se puede ver que hay una pequeña, por así decirlo, transición que queda muy muy bien y luego vosotros esto lo podéis ir editando y en el caso de que haya alguna cosa que no esté bien puesta en los subtítulos automáticos ya que esto obviamente no es 100% perfecto podéis cambiarlo vosotros aquí os voy a poner un ejemplo como por ejemplo a ver, es muy absurdo pero bueno, si ponéis visitas con B lo ponéis con V y así es un ejemplo muy muy tonto pero obviamente ese tipo de falta de fotografía no la va a tener va a tener a lo mejor palabras que no hayas pronunciado bien o que tú hayas hablado en inglés y que a lo mejor la aplicación lo detecte la aplicación lo detecte de otra manera entonces también te recomiendo de que vayas revisando algunos subtítulos que pone porque deberías bueno, a mí me ha pasado de que he tenido que cambiarlos para que salga bien en el vídeo que si no sería un poquito extraño luego de eso de que hayas corregido todo esto de que hayas puesto un texto como te guste con los colores también con como de grande quieres que se vea en el vídeo y luego aparte de eso después de haber puesto también la transición que quieras que tenga las palabras cuando salen en el vídeo lo único que quedaría es portarlo vas a ponerle un nombre voy a poner cualquiera vas a elegir la ruta donde quieras que que se exporte el vídeo y luego de aquí te recomiendo bastante de que de que elijas o 1080 o 2K yo en mi caso siempre lo exporto a 2K para que no le baje la calidad ni nada luego la segunda opción vamos a darle al más alto vamos a elegir el códec H.264 el formato MP4 y los cuadros por segundo vamos a elegir los 60 para que el vídeo se vea fluido en el caso de que también quieras exportar el audio le das a esta opción y ya estaría luego le damos a exportar aquí os va a salir cuanto es la duración del vídeo en este caso han sido 25 minutos que es bastante la verdad por eso ha tardado antes en procesar todo pero bueno es bastante normal y luego te va a salir cuanto va a pasar este vídeo para que lo tengas en cuenta yo en mi caso lo suelo dejar así en 2K en lo más alto el códec H.264 y a 60 FPS esta sería mi configuración ya luego tú lo pones como tú lo quieras ya que luego el otro formato que nos dan que es este de aquí por así decirlo hace que los vídeos a lo mejor no pesen tanto en el caso de que a lo mejor tengas falta de espacio y demás pues también te viene bien yo en mi caso esta es la configuración que tengo si queréis copiarla lo tenéis ahí si no ya luego vosotros lo adaptáis a vuestras necesidades y luego lo dais a exportar ya luego de eso lo subís tanto a TikTok como a YouTube y ya estaría entonces eso ha sido todo os dejo ya sabéis en la descripción de este vídeo os dejo el enlace para que lo descarguéis que lo instaléis y que lo probéis ya que yo considero que este es uno de los mejores editores que hay ahora mismo ya que te facilita muchas cosas y que es muy muy intuitivo de usar pero al menos yo creo que habrá mucha gente también que quiere esta aplicación en PC así que aquí lo tienes así que si te ha gustado este vídeo y te ha servido se agradece muchísimo si te suscribes ya que iré subiendo más vídeos de este tipo y dejadme en los comentarios alguna sugerencia para la próxima nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós un saludo Gracias por ver el video.